Y vale gente, como podéis ver en el título gente, hoy vamos a abrir un par de llamas Así vale, vamos a comprar por aquí la probabilidad de éxito, vale, fallida, perfecto, perfecto No pasa nada Así que chicos, ahora es que tenemos por aquí dos llamas por la oferta de por la vara en las ofertas Y como se llama? Llamas mejorables creo que es, no? Si Bueno que... vamos a comprar la llama que tenemos por aquí Uh, épico Nice, ninja épico, soldado de pico Voy a cantarme por ninja porque el soldado ya tengo, el de Twitch, para ahí esta también la tengo, perfecto Con lo que voy a poder devolverla Y mejorar la otra, pero bueno gente, vamos a abrir por aquí, vamos a abrir la mega oferta Y fijaros que por aquí ya tenemos a Goshnar Vale, me está hablando por esto Vamos a ver Bueno, no ha pasado nada ¿Cuánto me dio? 50, ay, 50 tickets, 50 tickets 50 tickets que, eh... Como que no se maniabieron al viejo de poca ratera Mira, me voy a tomar una de oro Vamos a ver Bueno, eso es mi 50 tickets Vale, ahora, ahora si en teoría si Ahora si gente, ahora si Ahora si Pues gente, vamos a abrir el segundo de cumpleaños Que tanto había esperado Por favor, Metallica Que va gente, este no se puede O sea, no se puede Que no se puede Vamos a abrir la mega oferta Vamos a ver la mega oferta No la tenemos perdida, la tenemos la misma pero en azul, si no recuerdo mal, la misma pero en azul, así que le voy a invitar a Gusnar, lo he invitado, lo invito, bueno primero Unete, ya estoy bien, ok, y a la gente, fijaros que Gusnar me va a dar un par de armas de evento, la verdad que estoy muy agradecido, así que si vosotros también me queréis ayudar en el proyecto, pues perfecto, estoy grabando Gracias por ver el video Mira lo que estoy haciendo Mira lo que estoy haciendo Mira lo que estoy haciendo aquí túneles para los zombies Tienes metal que me puedas dejar para mejorar las cosas Si puede, es para mejorar esto y terminar ¿Qué es el dragón? Oh, nice ¿Las oxidadas? ¿Por qué? ¿Qué pasa con este arma? Ya Ya Es... Si No lo sé Sincero No, no, da igual, da igual, da igual Ya... O sea, el metal igualmente me lo da un amigo No 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 lo he probado, la verdad Ya Ya... Ya, y... Claro porque después... Después tienes que evolucionarla Evolucionándola, dándole a evolucionar y... ...la evoluciona. Claro, porque es que tiene que ser al nivel 10 y después la evoluciona. Y después sigue subiendo al nivel 10. Al amplificador T. Quiero que pudiera. ¿Quién es la Corella? Disculpa. ¿Te gusta? ¿Qué? Ya, no, sí, sí, pero es que aquí estoy poniendo trampas para que los zombies se las pongan. ¿Los túneles estos? ¿Qué pasa? ¿Sí? A verla. ¿Y qué pasa cuando es elemento de energía? ¿Y cuál decías tú que era elemento de fuego? ¿Qué era? Ah, vale, sí. Sí, ok. ¿Y cómo hiciste para que fuera elemento de energía? Ah, no, la mía es normal. ¿Y cómo se hace para cambiarle las energías a las armas? No. Eh, no. Vale, tengo al 23. 23. 23. No. Yo estoy a montones de trampas de suelo. Joven. Así que buenas, gente. Nos vemos en el próximo día. Sabéis, like, suscribiros y adiós.